Maurín Baeza, La Gatita. Soy mamá soltera. Tengo dos trabajos. Yo trabajo en Chili's como una macera y también trabajo en un casino. Y estoy estudiando en la universidad full time. Estoy trabajando muy duro para sacar a mi hija adelante. Hermosa tú, hermosa tu sonrisa y hermosa la manera en cómo canta. En los cuartos de final no me fue muy bien. Canté mi canción en tono bajo y yo pensé que hasta aquí llegué. Soy del mero Sinaloa, donde se rompen las olas. ¿Por qué no nos diste más? Esta noche les voy a dar todo lo que tengo para que ustedes me apoyen y pueda llegar a esa gran final de Tengo Talento, Mucho Talento. Con ustedes, Maurín Baeza, La Gatita. Sentí tristeza al comprender que no fue un sueño Que fue verdad, tú te habías ido para siempre Y yo hice todo lo posible porque un día Tú me quisieras como yo necesitaba Al fin y al cabo que mi amor ya lo tenías Yo con un poco de tu amor me conformaba Y no me diste ni tu adiós cuando te fuiste Y todavía yo pensaba que era un sueño Me despertó la realidad Y fue mi muerte, tu ausencia fue De mi vivir en cruel banano ¡Maurín! 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 ¡Maurín!